¡Un, dos, tres! Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde brota la palma Yo soy un hombre sincero, de donde brota la palma Y antes de morirme quiero, echar mis versos del alma Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera ¡Gracias! 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 Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera